De votar o abstenerse, porque he visto ese debate, es que el tema no es un tema entre votar y abstenerse, sino que es un debate de pertinencia, de sentido común en la práctica política. Y eso ha privado, y gracias a eso, hemos podido demostrar cómo en Venezuela, ya, aparte de las violaciones de derechos humanos y todo, se viola la constitución y se han secuestrado todos los poderes. Entonces creo que era importante puntualizar eso allí, para que no nos desgastemos, no a nosotros, pero queremos mandar ese mensaje para que no haya un desgaste en debates que no son los de fondo. Ahora bien, nosotros sí tenemos, presidente, algunos detalles con respecto al acuerdo, Bueno, lo primero es que no lo tuvimos con el tiempo que quisiéramos haberlo tenido para poder hacer algunos aportes y poder, bueno, hacer elementos que hubiésemos podido allí evaluar. Pero, vemos en una parte del considerado, cuando se dice que se adopten lo que esté dentro del artículo 233, para, una vez cesada la usurpación, llamar a elecciones y todo, ¿no? Nosotros sí creemos que allí pudimos...